¿Cuál fue tu experiencia con la película que te hizo querer traerla a México, querer llevarla por todos lados y que todos la veamos? Conocí a Abby Johnson hace más de 10 años y desde entonces mi admiración y mi respeto hacia ella ha sido enorme, somos buenos amigos, hemos participado en muchos eventos en Estados Unidos, en muchas conferencias y cuando vi su película, obviamente la historia ya la conocía, pero no es lo mismo leerla o conocerla que ver una película ya con actores, con música, arte, etc. Y la película obviamente pues toca tu corazón de una manera muy profunda y muy especial, muy única. La película tuvo un gran éxito en Estados Unidos, un éxito inesperado, nadie la veía venir y llegó, y llegó con alto impacto. Y la quise traer a México, hicimos una versión, una edición especial para México, muy poderosa, pero también éramos conscientes de los actores, no eran conocidos a nivel internacional, el presupuesto era un presupuesto pequeño y lo primero que haces como productor es ver el tema del marketing, bueno y cómo vamos a llegar con este mensaje a todo México, ¿no? Hay mucha competencia, hay muchas noticias, hay muchas distracciones, hay mucho entretenimiento, hay redes sociales, entonces estás compitiendo, ¿no? ¿Cómo podemos asegurarnos de que este mensaje pro vida, pro mujer, pro familia, llegue a todos los rincones de México? Y ahí empezó este viaje de querer hacer algo disruptivo, algo único, algo diferente, y se nos ocurrió qué mejor que a través de la mujer defender la mujer, qué mejor que las representantes de la mujer, las representantes del pueblo, legisladoras. Y con mi equipo nos dimos a la tarea de identificar legisladoras que estuvieran comprometidas, al igual que AVI, con la defensa de los derechos de la mujer y la defensa de la vida. Del no nacido, porque a veces en el mensaje lo separan, ¿no? Derechos de la mujer significa el aborto y la vida significa ser pro vida. Yo soy una persona que defiende los derechos de la mujer, que defiende a la mujer. La mujer es lo más bello que la tierra tiene, ¿no? Pero también amo a la mujer y amo lo que la mujer da. La mujer da a luz, tiene esa fortaleza, tiene ese potencial de dar a luz, de dar vida. Y hay que proteger también lo que da, no solamente la mujer, y cortar su potencial, ¿no? Y por lo tanto estás protegiendo a la familia también. Es una película pro mujer, pro vida y pro familia, ¿no? Y tenemos que, en uno de los temas más controversiales hoy en día es el aborto. El aborto es un crimen de un bebé que no se puede defender, de un bebé que no tiene voz. Entonces, esta película tiene ese potencial de enseñar su mensaje y después poder conversar y dialogar sobre este tema tan controversial, ¿no? La película propone, no impone, no trata de convencerte de nada, simplemente te cuenta a Bill Johnson su historia, de cuando trabajaba en esta clínica de abortos, donde bajo su cargo hubo más de 20 mil abortos, y estaba muy orgullosa de eso, de ese número, porque ella pensaba que de esa manera estaba ayudando a la mujer. Hasta que pasa algo en la clínica, algo que ya lo van a ver cuando vean la película, algo vio que le cambió su vida para siempre y su vida jamás volvió a ser la misma otra vez. Y queremos que llegue este mensaje. Por eso, cuando invitamos a las legisladoras, era casi imposible juntar a todas en un solo salón a enseñar la película, porque cada una representa diferentes estados, pero pudimos lograr, en la primera presentación llegaron 15, y todas dijeron, ¿cómo te podemos ayudar? Y después hicimos otro grupo más, ¿y cómo te podemos ayudar? Y se empezaron a sumar, a sumar, y para mí era muy importante que hubiera legisladoras de todos los partidos, de todos los partidos, para que fuera un tema más bien de, no como legisladoras, sino como mujeres, comprometidas por México, con la mujer, con la vida y con la familia, me ayudaran a recorrer todo el país, llevando el mensaje de esta película. Y se logró, aceptaron, participaron como embajadoras, van en los créditos de la película también, y hoy fue la primera conferencia de prensa. O sea, que ese sueño, esa idea, se logró, se hizo realidad hoy, y de hoy hacia adelante, pues nadie nos va a parar. Se van sumando cada día más legisladoras, ayer me llamaron tres, queremos participar también, no pudimos ir a la presentación que nos invitaste, pero ya nos enteramos y queremos participar. Y yo creo que todos los días va a ir sucediendo eso. Es un mensaje también de unidad muy importante, porque muchas de ellas en otros temas, pues, no están de acuerdo, pero le pusieron pausa a sus diferencias, y dijeron, en este tema de la mujer y de la vida, vamos a tomarnos de la mano, y junto con Eduardo, vamos a asegurar de que este mensaje ya todo México, ¿no? Correcto. Gracias. 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 Gracias.